Hola, mi nombre es Elida de la Cruz y soy egresada de la licenciatura en Mercadotecnia. Lo que más recuerdo de la universidad es el concurso de tumbas que se realizaba en la carrera todos los días de muerto, en donde de acuerdo a una temática competíamos por ver cuál era la mejor de la licenciatura. Era una actividad que involucraba tanto alumnos como maestros y era súper divertido. Así también extraño mucho a mis amigos, a mis maestros y como tal a la comunidad universitaria. Actualmente me dedico a la importación y comercio electrónico a través de plataformas tecnológicas. Me siento orgullosa de pertenecer a la comunidad de egresados, ya que te permite tener relaciones con otras personas que se desarrollan en diferentes ámbitos laborales y que pueden portar a la actividad en la cual tú te desempeñas. ¡Orgullosamente Garza!